Muy buenas, les doy la bienvenida una vez más a mi canal, a este podcast. Espero que hayan disfrutado de estas Pascuas, que hayan podido compartir con personas queridas, que hayan podido reflexionar y pasar lindos momentos. Hoy me gustaría hablar un poco acerca de la Pascua, su simbología, saber un poco más de qué se trata y compartir este conocimiento. Así que comencemos. La Pascua es una festividad cristiana que tiene lugar en la primavera. Obviamente nos toca en la primavera a quienes estamos en el norte, a las personas que están en el sur les tocará en otoño, por lo tanto esta simbología no será tan evidente. Generalmente cae entre marzo o abril y ésta conmemora la resurrección de Jesús según lo que nos cuenta la Biblia. Jesús fue crucificado y murió en la cruz el viernes santo y su cuerpo fue colocado en una tumba. Sin embargo, al tercer día, conocido como domingo de resurrección, Jesús resucitó entre los muertos, venciendo a la muerte y proveyendo la salvación y esperanza a toda la humanidad. La Pascua es considerada la festividad cristiana más importante y representa el núcleo de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es vista como un evento milagroso y trascendental que confirma su divinidad y poder sobre la muerte. La Pascua también está vinculada a la llegada de la primavera en el hemisferio norte, lo que simboliza el renacimiento y la renovación de la naturaleza después del invierno. Los símbolos de la Pascua, como el huevo, el cordero y la cruz, están cargados de significado y se utilizan en diversas tradiciones y celebraciones en todo el mundo, como representaciones de la resurrección, la vida nueva y la esperanza. La simbología del huevo ha sido un elemento presente en muchas culturas y tradiciones a lo largo de toda la historia y ha adquirido significados profundos en diversas celebraciones y festividades. Este ha sido considerado como un símbolo de fertilidad, renacimiento y vida nueva. Se creía que el huevo contenía en su interior el potencial para la vida, representando así la renovación y el renacimiento de la naturaleza en la llegada de la primavera. En el contexto de la Pascua cristiana, se cree que el huevo representa la tumba vacía de Jesús después de su resurrección. Según esta narrativa, Jesús resucitó entre los muertos después de ser crucificado, dejando su tumba vacía como símbolo de su victoria sobre la muerte y su triunfo sobre el pecado. Por otro lado, nos encontramos con el simbolismo del cordero. El cordero es un símbolo poderoso y significativo en muchas culturas y religiones a lo largo de toda la historia. Es conocido por su naturaleza dócil, su suavidad y su inocencia. En la tradición cristiana se hace referencia al cordero como el cordero de Dios, en referencia a Jesús, quien es considerado el sacrificio perfecto de amor por la humanidad. Jesús es a menudo representado como el cordero pascual, el cual fue sacrificado en la cruz como una ofrenda de amor y redención para la salvación de la humanidad. El cordero en este contexto simboliza el sacrificio supremo de Jesús en la cruz, su disposición a dar su vida por la humanidad como un acto de amor incondicional. Este símbolo nos invita a reflexionar sobre la importancia del sacrificio y la entrega de nuestras propias vidas. Nos recuerda que el amor verdadero a menudo implica sacrificio, renuncia y entrega de uno mismo por el bienestar de los demás. Y después nos encontramos con la cruz, el símbolo más conocido del cristianismo, pero muchas veces ignorados en sus facetas simbólicas. Según la creencia cristiana, Jesús fue crucificado en una cruz de madera como un acto de sacrificio voluntario para redimir a la humanidad. La cruz en este sentido simboliza el sacrificio de Jesús y su amor incondicional hacia la humanidad, así como su mensaje de redención y perdón. Pero también podemos encontrar interpretaciones simbólicas con respecto a la cruz que nos dejan ver otras facetas de este símbolo. Por ejemplo, la cruz a menudo se interpreta como un símbolo que representa los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. Cada brazo de la cruz puede representar uno de estos elementos, y el centro simboliza el punto de equilibrio o el quinto elemento, el éter o espíritu. La cruz también puede simbolizar la unión de lo divino y lo humano. El brazo vertical de la cruz representa lo divino, la conexión de la tierra con el cielo, mientras que el brazo horizontal representa lo humano, lo terrenal, la materia. La intersección de ambos brazos en el centro de la cruz representa la convergencia, la unión de lo divino y lo humano, surgiendo la integración y la armonía de estos aspectos. La cruz también puede interpretarse como un símbolo de equilibrio y armonía. Los brazos representan los opuestos complementarios, como el masculino y el femenino, el positivo y el negativo, el yin y el yang, y la intersección en el centro representa la unión, el equilibrio de estos opuestos. En la teosofía, la cruz es interpretada como un símbolo de la crucifixión del ego o la personalidad inferior. Se cree que la crucifixión del ego es un proceso de purificación y transformación interna en el que los aspectos inferiores del ser, como el egoísmo, la ignorancia y la separación, son transmutados y transformados en aspectos superiores, como la compasión, la sabiduría y la unidad. La cruz puede ser vista como un recordatorio de este proceso de purificación y transformación del ego en la búsqueda de la autorrealización. La historia de la resurrección de Jesús nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida hay esperanza de un nuevo comienzo. La Pascua nos invita a reflexionar sobre la capacidad de renacer y transformarnos, dejando atrás lo viejo y abrazando lo nuevo. Al igual que la naturaleza se renueva en la primavera, la Pascua nos inspira a buscar una renovación espiritual en nuestra propia vida. Nos insta a dejar atrás patrones de pensamiento y comportamiento negativos, a liberarnos de las cargas del pasado y abrirnos a nuevas posibilidades. La Pascua nos invita a mirar hacia adelante con esperanza y a creer que podemos transformarnos en seres más amorosos, compasivos y conscientes. También nos recuerda que el amor y el sacrificio incondicional pueden ser poderosas fuerzas transformadoras en nuestra vida. La historia de Jesús que dio su vida por el bienestar de los demás nos inspira a cultivar el amor y la compasión en nuestras relaciones. Nos impulsa a practicar la empatía, la generosidad y el perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás, permitiéndonos así una nueva vida. La Pascua nos muestra que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Nos vemos en el próximo episodio.